El gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, solicitará este 31 de agosto licencia al Congreso del Estado, para separarse del cargo, con la finalidad de tomar posesión como senador de la República el 1 de septiembre, dijo el coordinador general de gabinete, Enoque Hernández Cruz. A la vez, va a dar un discurso a los chiapanecos y sabremos quién va a culminar la administración pública estatal hasta el 7 de diciembre de este año, sobre los posibles sucesores no es posible adelantar nada. Dijo que el gobernador Manuel Velasco nos presentará un panorama sobre la administración pública estatal actual y la decisión que estará en manos del Congreso del Estado, no hay que adelantar vísperas.